Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 7 versículo 38 nos dice El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, crecí al lado de un gran río en la República Dominicana llamado el río Yuna, el cual tiene 210 kilómetros de longitud y va desde la vega y desemboca en la bahía de Samaná en mi país. Por lo tanto, me llama la atención contemplar y observar y estudiar los ríos. Aquí te tengo un recuento de los ríos más importantes del mundo. El Amazonas tiene el honor de ser el más largo y más caudaloso del mundo. Con una superficie de 6.800 kilómetros de longitud, se desliza entre la jungla de nueve países sudamericanos, proporcionando un santuario a más de 400 tribus indígenas. El Danubio, el más largo río de la Unión Europea y el segundo en el continente europeo tras el Volga. El Volga, el crucero por el Volga que une a Moscú y San Petersburgo, navega por imponentes países. Y qué decir del río Mississippi, la procesión de los íconos barcos de vapor por el río Mississippi, sigue alimentando frondosos bosques, desembocando en Nueva Orleans, en el Golfo de México. El río Ganges, la cuenca fluvial más poblada del mundo, no es la más limpia o bonita del mundo. Sin embargo, para los hindúes, es el río más sagrado de la India. El río Nilo, con los templos faraónicos a sus orillas, el padre de todos los ríos, ejerce de columna vertebral de Egipto y presume de haber enmarcado una de las civilizaciones más espléndidas del mundo antiguo. Para disfrutar de todo ello, nada como un crucero a un ritmo relajado para observar cómo se desenvuelve la vida junto a él. Casi de la misma manera en que lo ha hecho durante los últimos 5.000 años. Y qué decir del río Iguazú. Las aguas del río Iguazú se abren camino en la provincia de Misiones, atravesando hipnóticas cascadas de agua, como el Salto Floriano y la famosa cascada sudamericana, las Cataratas del Iguazú. El Orinoco, después del Amazonas y el Congo, el río Orinoco es el más caudaloso del mundo, y con sus más de 2.000 kilómetros, es uno de los más largos de América. La selva que lo enmarca es el pulmón de Venezuela, y el refugio de numerosas especies en peligro de extinción. Por último, el río Rhin. Un crucero por este río es una buena manera de ver muchas de las ciudades alemanas y algunos de los castillos más hermosos del mundo. Más allá, esta importante vía de agua conecta Austria, Hungría y Países Bajos. Con este recorrido que hemos hecho en este momento, es bueno entonces meditar un poquito, una vez más, lo que dice la Palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Son muchas las personas que morirían si los ríos que acabo de mencionar desaparecieran. Son muchas las especies de aves y animales que morirían si estos ríos desaparecieren. De igual manera, Cristo quiere hacer correr dentro de ti, querido amigo, un río de agua viva. Pero dice la Palabra, el que cree en mí, hoy te invito a que pongas tu fe en Cristo Jesús, a que te aferres de Cristo Jesús, y Él hará de ti una vida refrescante. Él dará a tu desierto y a tu sequedad, vida y vida en abundancia. Ríos de agua viva correrán del interior de aquel que cree en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga. Gracias por ver el Pastor Elías Santana. Gracias por ver el Pastor Elías Santana. Gracias por ver el Pastor Elías Santana.